Hola, Andrita. ¿Cómo estás? Llegaste. ¿Cómo estás? Eduardo me hizo un beso conecteado. ¿Vamos a dar un beso conecteado, Andrea? Claro que me hizo un beso conecteado. Yo solo le dio un beso conecteado. ¿No te di un beso conecteado? Sí. ¿No te di ni un beso conecteado? Señor director, por favor. Vamos a revisar esa imagen ahora. Ya, Martín. Bueno, Eduardo siempre ha sido caliente, así que no me sorprende para nada. Chuta. Aquí estoy revisando la imagen. Claramente se la agarró, se la agarró. ¿De nuevo? No, no, no. De nuevo vamos a revisar las imágenes. ¡Cruzó la línea! Chuta que le tenían el agua cortada después de la guagua. No se lava las manos, señor. Uy, que me la lavé. ¿Qué es eso? ¿Revisen las imágenes? Ok, revisamos. Espérate. Chuta, qué cochino se pasó. Oye, qué asco los van. Qué hombre, así son. Efectivamente no se lava la mano, señora. Eh, no, pero bueno, ya está, ya está. Para la otra me la voy a lavar. Sobre. Chao. Que estoy bien. Señorita. ¿Qué pasó? Usted fue muy grosera. ¿Cómo? Yo no he hecho ni una **** de **** de **** de ****. ¿Estás loco? No. Déjate de ****. La pasión de multitudes se toma vértigo. Y los jugadores de esta noche son un crack de la televisión. Juegan todas las posiciones que le pidan el papá con máscara y talento, Eduardo Fuentes. Una figura internacional, protagonista de la teleserie más exitosa de todos los tiempos. La conocimos como Betty la fea, pero hoy la rompen con sus fotos al desnudo. ¡Bienvenida a Vértigo! ¡Ana María Orozco! Un defensa de selección. Casi dos metros de talento y sensualidad. Deslumbró todas las chilenas con su baile en la pedetón. ¡El experto Rafael Olarra! Un atacante de temer. La única capaz de manejarle la varita al mago. Regresa a Chile con camas y petacas. La monumental, Daniela Arangui. El mediocampista más talentoso de la cancha. Juegan y ya ya. Un multifacético actor, empresario, casado y con hijos. Hoy es figura en Papá Mono. Marcial Tagle. Y con ustedes, los goleadores indiscutidos y por excelencia del Prime. Diana Bolocco y Martín Calgamón. El